Daniel Chen Creo que ese último empuje que tenemos ahí de la afición es muy importante y nos ha dado la gloria de Dios Bueno prácticamente los tres primeros cuartos fueron perdidos y este con una diferencia de 12 puntos se llega a sacar la victoria Sí claro, creo que ahí empujamos con todo lo que teníamos y bueno logramos sacar el triunfo Pero ahora, ¿qué sigue? Roswell el viernes, yo primero vamos por otra victoria